El Gobierno de México apoya más de un millón de empresas familiares con un crédito de $25,000 para que mantengan sus negocios durante esta contingencia. Si fuiste registrado en el Censo del Bienestar, una persona servidora de la Nación te contactará para confirmar tu interés en el crédito a la palabra y validar tus datos. En caso de que lo requieras, solicitará el envío de tu documentación para que no tengas que salir de casa en estos tiempos de contingencia. Puedes verificar la identidad de la persona servidora de la Nación llamando a la Delegación de Programas Integrales de tu entidad o a la Línea de Bienestar. Las personas servidoras de la Nación volverán a contactarte para explicarte el proceso de disposición de los recursos. Recuerda que ningún programa social del Gobierno de México se realiza por medio de intermediarios o a cambio de un pago.